82 de cada 100.000 personas en España tiene cáncer de pulmón, una afección muy relacionada con el consumo de tabaco. De hecho, el 85% de muertes por esta patología están relacionadas con los cigarrillos. El riesgo de desarrollar este tipo de cáncer a lo largo de la vida es entre 20 y 30 veces mayor para un fumador que para un no fumador, por lo que dejar el hábito es la mejor manera de prevenir este carcinoma. Así lo advierte el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOVA, en una nota de prensa con motivo de la Semana Europea del Cáncer de Pulmón. La prevención y la educación para la salud que desempeñan las enfermeras es esencial para luchar contra el aumento de enfermedades relacionadas con el tabaquismo, el factor causante del 30% de todos los tipos de cáncer y otras patologías respiratorias como bronquitis crónica, enfisema y asma y enfermedades cardiovasculares. Por tanto, CECOVA considera que la presencia de los profesionales de enfermería en los programas de deshabituación tabáquica, así como en las unidades de conductas adictivas, UCA, en las consultas hospitalarias y en los servicios de prevención de riesgos laborales son necesarios para promover entre la población española el abandono de la adicción al tabaco. La enfermería escolar también es fundamental para desarrollar políticas de prevención y educación necesarias para evitar que los adolescentes caigan en este hábito. Y es que hay que tener en cuenta también que la tasa de supervivencia de este tipo de cáncer es inferior a la de otros cánceres debido a la tardanza en el diagnóstico. Hasta el 80% de los casos de cáncer de pulmón se detectan en etapas avanzadas.